Este libro historias de negocios altamente inspiradoras versión pandemia tiene un grupo de personas y empresas supremamente inspiradoras y este es el turno para de mis manos una corporación que lleva 36 años trabajando para el emprendimiento en colombia Saludo entonces a Ana María Sánchez, ella es la directora ejecutiva de la corporación Ana, ¿cómo hizo la corporación para enfrentar la crisis en esos primeros momentos en los que entramos en esta situación de pandemia? Gracias Benet, mira lo primero que hicimos fue pensar en el grupo interno de los empleados y cómo prepararnos para atender a tantos emprendimientos que acompañamos hoy acompañamos más de 1200 emprendimientos entonces fortalecimos todas las capacidades internas para estar preparados para continuar con el acompañamiento a través de canales virtuales pero también para fortalecer esas capacidades que necesitaban los emprendimientos para salir adelante Ana, cuéntanos qué fue lo más importante y relevante que hizo la corporación en este tiempo de crisis Bueno, lo más importante fue en primer lugar conocer las necesidades y acercarnos a los más de 800 emprendimientos que acompañamos eso en primer lugar y en segundo lugar contar con recursos humanos financieros y con capacidades que generamos en alianza con otras entidades para ponerlas a disposición de tantos emprendimientos que necesitaron y que recibieron nuestro apoyo durante la pandemia y ustedes están haciendo una labor muy importante con canales digitales para beneficiar hay un grupo de emprendedores que hacen parte de ese directorio que están con ustedes cuéntenos qué están haciendo con eBay con Mercado Libre y todas estas plataformas Sí, para este año hemos definido unas estrategias de acompañamiento a emprendimientos para la comercialización digital primero tenemos la comercialización a través de WhatsApp de los productos que están en las tiendas de mis manos segundo tenemos el directorio de mis manos hoy tenemos más de 660 marcas de emprendimientos tanto de emprendimientos de productos, de servicios, de alimentos, como proveedores, espacios comerciales y aliados adicional tenemos alianza con eBay para la comercialización a nivel internacional tenemos alianza con Mercado Libre y tenemos alianzas que nos permiten desarrollar tiendas virtuales esto para generar capacidades en los emprendimientos de comercialización digital y que puedan generar ingresos incluso en etapas de cuarentena Muy bien, ¿cuál es el mensaje que quieres dejarle a los emprendedores para que sigan adelante en este tiempo tan especial que estamos viviendo todos? Bueno, el mensaje que quiero dejarles es primero que se conecten con el cliente que tengan presente esas necesidades, esas oportunidades, esos sueños que tienen cada uno de sus clientes que se conecten con esas necesidades, que tengan una oferta que responda a esas necesidades que identifiquen claramente cuál es la misión de la empresa y que diseñen un plan y una estrategia de acompañamiento de diferentes personas, familiares, amigos, aliados, mentores, entidades para hacer realidad ese sueño de emprendimiento que tienen que no dejen sus sueños, que no desistan que estamos ahí para acompañarlos para apoyarlos en etapas de comercialización, diseño, innovación y capacitación y asesoría empresarial Y en este corto tiempo nos damos cuenta lo inspiradora que es esta corporación de mis manos siempre trabajando por los demás Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de historias de negocios altamente inspiradoras para negocios en tu mundo Muchas gracias a ustedes y felices de hacer parte de historias altamente inspiradoras Muy bien, esto es negocios en tu mundo, inspiración para la acción Gracias por ver el video